El 6 de abril se recuerda a la Beata Pierina Morosini, que fue beatificada por Juan Pablo II el 4 de octubre de 1987. Era la hija mayor de un matrimonio de Bérgamo y nació en 1931. Hizo sus estudios primarios con buenos resultados, pero debido a la pobreza de la familia, aprendió el oficio de la costura y a la edad de 15 años se colocó a trabajar en una fábrica de confecciones. En el ambiente de trabajo se distinguió siempre por su diligencia, por su cortesía, por su espíritu reservado, su fe y su caridad, de modo que se ganó la estima y el respeto de los directivos y de sus compañeros de trabajo, a quienes edificaba con su ejemplo. Inscrita en la Juventud Femenina de Aración Católica, participó en la peregrinación a Roma para la beatificación de María Goretti en 1947, que fue el único viaje que realizó en su vida. Se empeñó activamente en todas las obras parroquiales, especialmente como celadora del seminario y de las misiones. Cada mañana, antes de ir al trabajo, se acercaba a la Eucaristía y mientras iba al trabajo o regresaba, pues iba rezando el rosario. Como de costumbre, el 4 de abril de 1957, pues había comenzado oportunamente su actividad acostumbrada, pero en las primeras horas de la tarde, mientras regresaba a su casa, en un lugar solitario, pues la abordó un joven que la hirió mortalmente en la nuca con una piedra, hasta que entró en un coma irreversible. La llevaron al hospital, donde murió al día siguiente, a los 26 años. El cirujano que la visitó en el hospital decía de ella, tenemos una nueva María Goretti. Y cuantos conocían su bondad y su restitud, de inmediato la consideraron una mártir. Con su testimonio, me despido de ti. Aquí te espero mañana.